...de telecomunicaciones y TIC para las personas con discapacidad. Saludamos nuevamente a María Estela Medina Acosta, directora general de Ilumina, Ceguera y Baja Visión, quien moderará este panel y presentamos a sus integrantes. Le pedimos a María Estela Medina Acosta que nos haga favor de presentarnos. Muy buenas tardes, estamos en el último panel denominado la importancia de los servicios de telecomunicaciones y TIC para las personas con discapacidad. A lo largo de este evento nos hemos dado cuenta que las personas con discapacidad son consumidores de tecnología, escuchan la radio, ven televisión, son usuarios de internet, hacen llamadas telefónicas y en muchos casos requieren de la tecnología como apoyo para sus actividades cotidianas. Con esta introducción me voy a permitir presentar a quienes conforman este panel. Tenemos a Armida Sánchez de Microsoft, y luego tenemos a Ernesto Escobedo, que es un activista en favor de los derechos de las personas con discapacidad auditiva, lo cual nos da mucho gusto tenerte aquí, porque es un colectivo que es fundamental en este tema. Mónica Duggen, de Hair Colors, Adriana Labardine, del IFITEP, una disculpa, y a Ricardo Ortiz. Bienvenidos todos y sin más preámbulo voy a pasar la palabra a Armida Sánchez para que nos dé una introducción. Muchas gracias. Muchas gracias, Estela. Pues nuevamente agradecer a la CEDESOL, al CONADIS, al IFT y al G3ACT la invitación a este panel para dar la perspectiva de una empresa que está convencida de la importancia de las, y el impacto que las TICs tienen en las personas con discapacidad. Bueno, este no es un tema nuevo para Microsoft. Desde hace 23 años, crear tecnología accesible ha sido una estrategia prioritaria para nuestra compañía. Fue en el año 1992, cuando Microsoft contrató al primer empleado de tiempo completo dedicado al tema de la accesibilidad. Y tres años después, Microsoft publicó su política de accesibilidad, que fue un compromiso formal y a partir del cual se incrementaron de manera significativa los esfuerzos de la compañía en este sentido. Y ha sido una bandera del fundador de nuestra compañía, del propio Bill Gates, quien resume su compromiso con la accesibilidad en el siguiente pensamiento. Nuestra visión es crear tecnología innovadora que sea accesible para todos y que se adapte a las necesidades de cada persona. La tecnología accesible elimina las barreras para las personas con discapacidad y habilita a los individuos para que puedan aprovechar al máximo sus capacidades. Así pues, nuestra empresa ha sido uno de los líderes de la industria en innovar en tecnologías accesibles para todo tipo de discapacidad. La accesibilidad es una consideración fundamental en los desarrolladores de Microsoft y se integra en todas las fases de la producción de nuestros productos, desde la planeación y el diseño hasta la investigación, el desarrollo, las pruebas y la documentación. Y con cada nuevo sistema operativo, Microsoft busca desarrollar más y mejores opciones de accesibilidad. Dentro de Windows, Microsoft provee herramientas de accesibilidad, tanto para hacer más fácil su uso para las personas con discapacidad, como para que los desarrolladores también puedan crear contenidos y aplicaciones. Sistemas operativos como Windows 8 y Windows 10 están explotando ahora las oportunidades inherentes que hay en las pantallas táctiles para poder crear mejores experiencias y habilitar otro medio de interacción con las computadoras sin necesidad de usar un teclado o un mouse. Bueno, ustedes ya conocen seguramente algunas de las características de accesibilidad de los productos de Microsoft, como el magnificador o la lupa para facilitar la lectura o los lectores de pantalla que narran en voz alta, incluso en varios idiomas, reconocimiento de voz para poder manejar la computadora sin tener que tocarla. Y para las personas con discapacidad auditiva, el sistema operativo Windows 8 ofrece varias ayudas, como son poder ajustar el volumen del sonido o también tener alternativas visuales como textos o imágenes en lugar de sonidos. De la misma manera, se han desarrollado nuevas tecnologías como el traductor de Skype, el llamado Skype Translator, que cambia el lenguaje oral a texto escrito, no solamente en un idioma extranjero, sino también en el mismo idioma en caso de ser requerido. Y esta es una tecnología de gran ayuda para las personas con discapacidad auditiva. También ahora PowerPoint tiene una función que permite agregar subtítulos a los videos y audios que forman parte de una presentación. Además, en la compañía creamos productos de tecnologías de ayuda adicionales, como teclados especiales, buscando, por supuesto, siempre que sean interoperables. Y tenemos, por ejemplo, para los niños con discapacidad motriz, el Kinect para Xbox 360, que es un sensor interactivo que de manera entretenida ayuda a que esos niños puedan hacer sus terapias y ejercicios físicos en forma de juegos. Otro aspecto importante de nuestra tecnología es que es interoperable o compatible con una gran gama de otras tecnologías accesibles o tecnologías de ayuda para personas con discapacidad. También procuramos colaborar con formuladores de políticas públicas, con funcionarios de gobierno y con asociaciones de la sociedad civil para avanzar en todos estos temas. Nosotros estamos convencidos de que la tecnología es un habilitador que permite que todas las personas puedan estudiar y desarrollarse en lo personal y en lo profesional. Las TIC son herramientas muy eficaces y muy poderosas que ayudan a igualar las oportunidades de educación, de capacitación, de inclusión laboral. Y además está perfectamente demostrado que muchas personas que sufren algún tipo de discapacidad son perfectamente capaces de aprender si la información se les presenta en una forma y a un ritmo apropiado a sus necesidades individuales. y eso es crítico por la importancia que para las personas con discapacidad tiene el lograr su autonomía e independencia individual. Por otra parte, quisiera compartir de manera muy breve algunos otros esfuerzos que nuestra empresa ha hecho para avanzar en la inclusión digital de las personas con discapacidad. Seguramente ya muchos o algunos de ustedes conocen de este proyecto, así que una disculpa si voy a repetir información que ya conocen, pero a partir del 2005, después de un proyecto piloto muy exitoso en Guatemala, un proyecto de creación de centros de capacitación tecnológica para personas con discapacidad que tenía como objetivo lograr la inclusión laboral de personas con discapacidad, Bill Gates y el secretario general de la OEA anunciaron el programa de empleo a través de la tecnología en las Américas, en varios países de América Latina y el Caribe, el llamado programa POETA. El programa POETA fue creciendo hasta llegar a 21 países en la región y en México fue en donde se consolidó de la manera más importante con 50 centros POETA accesible que están equipados con tecnologías especiales para personas con discapacidad y que también benefician a la población local pues están abiertos a la comunidad y Alicia Meléndez a quien ustedes escucharon se entrenó en uno de esos centros. Como ya dijo Alex Lee hace rato la misión de nuestra empresa bajo nuestro nuevo presidente es empoderar a cada persona y a cada organización en el planeta a lograr más así que apoyar las necesidades de las personas con discapacidad es una parte importante de nuestro trabajo y de la misión de Microsoft. Muchas gracias. Gracias Armida. Sobre todo muy importante dos puntos esto lo quiero resaltar que dice la accesibilidad se tiene en la mente desde la planeación y diseño eso es fundamental para no repetir cosas y para no tener gastos inútiles y el segundo que dijo es que el fundador tiene esta cultura introyectada y es lo que ha traspasado a Microsoft. Muchas gracias. En este momento le voy a pasar la palabra a Adriana Labarzin comisionada del IFT para que nos comparta sus experiencias y su conocimiento. Sí, claro que sí. ¿Podrían poner la presentación de la comisionada por favor? Gracias. Gracias. ¿Podemos poner la presentación? Sí. Si quieren mientras está lista ya la presentación yo quiero agradecer la presencia de todos ustedes la participación interés y esfuerzo de CONADIS de CONAPRED del G3ICT del enorme esfuerzo que sí quiero reconocer del doctor Alfonso Hernández Maya y de todo su equipo que por primera vez en la historia del regulador de telecomunicaciones y en menos de dos años yo diría que unos 16, 18 meses ha armado toda una coordinación general de política al usuario en la que destacan la iniciativa de accesibilidad en la que ha hecho posible brindar una serie de herramientas a los consumidores de comparativos de precios de información de encuestas de incluirlos en la toma de decisiones y esta no es la excepción pero además con el ejemplo con un equipo con el que él cuenta plural con personas maravillosas que tienen una serie de capacidades que nos dan a todos un gran ejemplo creo que se va creando una fisonomía muy distinta del instituto y no solamente porque sea un mandato constitucional y legal sino por la convicción de que con el nacimiento de este órgano autónomo constitucional nace también una política pública seria decidida y asertiva de hacer realidad derechos derechos que bien han sido reconocidos por nuestras normas durante muchos años pero que no siempre se implementan y cobran realidad y eso ya no va no va ni con el México moderno ni con el México que quiere día con día respetar derechos humanos y dar iguales oportunidades a todos mexicanos y mexicanas y estos instrumentos y herramientas de accesibilidad no son sino lo mínimo que tenemos que brindar no como una concesión sino como un deber para que haya igualdad de oportunidades de modo que y muy consciente de lo ricas que han sido las sesiones de ayer y de hoy y de lo mucho que ya se habrá comentado y escuchado y por supuesto incluyendo eso es lo más importante a personas con discapacidad que tienen mucho que decir y que no siempre se les escucha hoy yo quisiera concentrarme en un tema muy puntual que es el proyecto de lineamientos sobre los servicios de telecomunicaciones para que sean accesibles para personas con discapacidad unos lineamientos que ordena nuestra ley pero que solamente son uno de los muchos esfuerzos que ha hecho el instituto por hacer realidad la accesibilidad creo que varios de ellos los comentó el presidente Gabriel Contreras esta mañana una transformación integral que por cierto es hecha con el enorme apoyo sin el cual no se hubiera podido lograr de Mónica de un portal nuestro portal IFT con un grado de accesibilidad bastante destacado y superior al de muchos otros portales públicos una política laboral incluyente que permita y que acoja y que promueva el que sean parte del equipo IFT personas con discapacidad unas instalaciones también accesibles y por supuesto no podríamos dejar fuera el promover vigilar y regular el que la industria de las telecomunicaciones que ya vimos que son un habilitador en este y en otros casos cumplan porque es su deber pero porque también es una oportunidad enorme de llegar a más personas con una serie de funciones y de en sus servicios en los equipos que comercializan en sus portales mediante los cuales comercializan los servicios entonces quisiera hablarles quién va a estar cambiando perdón las de de lo que digo yo y sé que tenemos mucho que aprender como no usar estas letras blancas por ejemplo este quisiera nada más repasar muy muy brevemente hablar sobre nuestro proyecto de alineamientos para personas con discapacidad y cómo beneficiarán el que servicios tan importantes como las telecomunicaciones que no sólo por cierto es telefonía fija y telefonía móvil cualquier servicio de radiocomunicación o telecomunicación y la televisión de paga sea por cable o vía satélite son también servicios de telecomunicaciones también obligados a tener funciones de accesibilidad y por supuesto que benefician el que tengan estas cumplan con una serie de reglas mínimas para empoderar a los usuarios dándoles herramientas como a través de funcionalidades de accesibilidad a través de equipamientos o equipos terminales que favorezcan la accesibilidad tanto en temas de discapacidad visual como auditiva o motriz que brinden nuestros concesionarios y comercializadores de servicios una atención a sus clientes primero a todos sus clientes a sus clientes con discapacidad pues que sea acorde para que ellos puedan acercarse puedan asesorarlos y para que todos los trámites contratos prácticas comerciales estén accesibles a los usuarios y por último el que haya disponibles en el mercado y es algo que no se ve a simple vista en México que haya todos estos aparatos terminales con estas funcionalidades y esto implica un andamiaje digamos importante para los proveedores de estos servicios habilitar en sus páginas que todo lo que una persona necesitaría para contratar este servicio esté disponible en forma accesible por ejemplo los contratos bueno los contratos de adhesión y si tenemos un tema son difíciles de acceder leer comprender y asimilar a toda persona son contratos en tipos de letra muchas veces de seis puntos con un clausulado terriblemente complejo en Colombia se hizo un análisis de un contrato promedio de servicios de telecomunicaciones se requería la labor de un abogado aproximadamente de seis horas para poder comprender un contrato de adhesión ahora imagínense si yo quiero contratar un servicio y de por sí entender el contrato es difícil imagínense para una persona con discapacidad entonces ese es un aspecto las instalaciones la factura las facturas también de difícil comprensión pues tienen que hacerse accesibles y conforme a la ley y nuestra ley para combatir y para prevenir discriminación a las personas con discapacidad y las convenciones internacionales hay un elemento muy importante no solo tienen que tener estas funciones accesibles sino que también tienen que ser asequibles lo que no se puede hacer es que estas funciones especiales tengan un costo superior porque entonces viene otra forma de discriminar si ahora ya hay todas las funciones pero cuestan el doble pues también sería discriminatorio entonces es importante que si estamos tratando de igualar porque todos tienen derechos pues que también los costos sean iguales entonces en el proceso de lineamientos del que quiero subrayar que están todavía en análisis quisiera destacar el cómo se hicieron estos lineamientos que me parece una lección importante para para el propio órgano regulador y para otros el proceso fue incluyente se llamaron expertos en el tema se llamaron a grupos focales incluyendo la voz y la opinión de las personas con discapacidad se estudió y buscó informes internacionales mejores prácticas internacionales la resolución 175 material de la OIT desde luego de nuestra ley se hicieron numerosas reuniones con la industria con asociaciones como la de Carlos especializadas en temas de accesibilidad y se integró un anteproyecto este se sometió a consulta pública siguiente y se recibieron comentarios valiosos que estamos considerando tanto de la industria que está un poco preocupada por los costos y comentarios también de sociedad civil y expertos en la materia y entonces se está trabajando para que muy pronto sean realidad estos lineamientos que apenas empezarán en esta labor igualadora y que el papel de la industria en implementarlos en la mejor manera posible pues dirá mucho de la cultura corporativa de cada una de estas empresas en cómo aterricen estas reglas de accesibilidad pero lo que buscamos con estos lineamientos y repito todavía no están en su texto final todavía se someterán a pleno para su votación es impulsar el acceso a los servicios de telecomunicaciones en igualdad de condiciones obligar porque si son derechos de las personas con discapacidad tiene que haber una obligación correlativa y esta obligación es tanto de los que tienen una concesión como de aquellos operadores virtuales es decir todo aquello que comercialice un servicio de telecomunicación de televisión de paga telefonía internet fija móvil etcétera hemos celebrado convenios de colaboración con varias instituciones que por supuesto nos nutren y enriquecen nuestro trabajo y pues sí quiero destacar todo el apoyo al maestro Toledano con Adis todo el apoyo de todas las instituciones convocantes en este en este evento tan importante y hay y los grandes aspectos y capítulos digamos de los lineamientos es aspectos que deben incluir en su oferta comercial aspectos que deben de estar disponibles en sus portales y la capacitación importantísima que deben dar a todo el personal que comercializa servicios o que atiende quejas y reclamaciones el que haya claridad en cuanto a qué equipos están disponibles para personas equipos ya sea teléfonos fijos teléfonos móviles con distintas funcionalidades para las distintas clases de discapacidades plantea adoptar el estándar de la W3C para que los portales sean accesibles como ya es el del instituto porque pues hay que predicar con el ejemplo y que también las instalaciones en los centros de atención no sólo la telefónica sino presencial tenga todo lo necesario para dar atención a personas con discapacidad en una forma eficiente digna respetuosa y práctica en fin sabemos de la labor importante del instituto de con alianzas respectivas hacer campañas de discusión hay personas con discapacidad y hay personas con falta de sensibilidad y creo que todos nos tenemos que sensibilizar mucho más y concientizar mucho más de cómo se ve el mundo desde otras capacidades y con ausencia de algunas la empatía creo que es la que está más ausente en nuestro país y tenemos que promoverla desde la iniciativa privada desde el gobierno federal y local desde la ciudadanía y ustedes son los que más nos pueden enseñar y acercar a esa sensibilización el gran reto creo yo tras los lineamientos es crear una cultura una cultura que vaya permeando no solo en estos servicios sino en todos los servicios públicos y en toda la convivencia de ciudadanos me permití ayer dedicar unas dos o tres horas a buscar páginas de internet de distintos servicios de telecomunicaciones a ver cómo estaban en materia de accesibilidad en distintos países y en México consciente que todavía no están los lineamientos dije bueno vamos a ver porque la industria hay que decirlo ha mostrado muy buena disposición y colaboración solo que a veces pues no hay una claridad de cómo aterrizar esto entonces vi algunas proveedores perdón canadiense el siguiente por favor siguiente lámina bueno es un proveedor canadiense te va comparando equipos móviles a ver qué funcionalidades tiene cada uno para como herramientas para ayudar a las personas con cierta discapacidad visual o auditiva o motriz siguiente te hablan de eso es parte por supuesto de nuestros lineamientos qué tarifas planes paquetes estarán disponibles y aquí hay un tema que interesante encontré en una empresa norteamericana que también acaba de establecerse en México pero que tendrá que igualar lo que ofrece en Estados Unidos con lo que ofrece en México hay paquetes especiales que incluyen reconocimiento de voz y una serie de paquetes con una serie de facilidades en los equipos terminales móviles pero son tarifas y planes con una tarifa diferente habrá que analizar eso a la luz de nuestro marco jurídico sabemos también que ahora muchas de estas herramientas no tienen que venir en el hardware en el equipo físico sino en las aplicaciones o en el software que uno le carga al equipo terminal pero y entonces encontré encontré varios en que van van comparando y también hay que decirlo y no lo no lo veo hay hay este por ejemplo atención a clientes en lengua de signos sigamos por favor bueno tiene allí una serie de videos con lengua de signos facturación en video facturación en audio y aquí en México en el caso de dos operadores móviles encontré que en la página principal pero en la última hasta abajo hasta abajo en una letrita minúscula donde dice privacidad aviso legal webmaster decía personas con capacidades diferentes así y ahí se desplegaba una hoja la verdad muy útil incluye por ejemplo el contrato de adhesión ese kilométrico del que les hablaba viene el contrato de adhesión en audio entonces tú lo lees pero pasaron hora y media en un caso y el contrato seguía ya no pude escuchar entonces yo no sé quién va a poder quedarse hora y media a que le lean pues las 28 páginas este que y en un lenguaje totalmente que sólo entre abogados se entienden este entonces está en audio que es un avance y lo reconozco no, no lo menosprecio pero sería bueno primero que los contratos para todos sean de dos páginas punto no sin así así está en muchos países de Latinoamérica y segundo entonces que el audio no tenga que ser de una hora no y luego venía la comparación también y uno uno de nuestros aporadores móviles te remite a este importante sitio Gary lo pude ver pero ya entramos a Gary al rato hablamos de Gary pero pues venía Gary en inglés entonces que es otra otra barrera no la falta de mayores contenidos en nuestra maravillosa lengua española y es importante pero esa es una sorpresa que ya no sé si el doctor Hernández Maya ya haya anunciado o va le voy a dejar que lo anuncie de lo que está haciendo con con Gary este portal maravilloso que te permite comparar todos los equipos que hay accesibles pero ahora sí en español bueno otra otra de las que más encontré bueno miren esto es un esto me gustó y ahí ahí la industria está con un poco más resistencias pero es una caseta pública que aunque ya la penetración de móvil vaya en aumento y sea altísima en México pero todavía es como de 87% yo creo que las casetas públicas cumplen una función y debe haber casetas accesibles aquí hay un ejemplo de una empresa que también está en México y esto ha de ser no sé si en España o en otro país latinoamericano pero una caseta pública accesible por lo menos en sitios públicos no sé en aeropuertos en hospitales en fin qué sé yo o en ciertos lugares donde tú podrías usar una caseta pública también para una situación de emergencia la capacitación importantísima de los empleados que atienden al público de los operadores de telecomunicaciones siguiente por favor y en fin sé que es un proceso sé que los concesionarios y comercializadores en México están trabajando están también en espera de los lineamientos les digo algunos ya se adelantaron y sí vi algunas sorpresas en sus portales pero ahora no solo es los portales es los equipos los contratos los centros de atención es una mentalidad distinta cuando ve uno al mundo y a los ciudadanos del mundo con empatía desde los zapatos del de enfrente no desde los propios y ese es creo el gran reto y el derecho tiene una gran misión en impulsar este cambio cultural con mandatos legales y con la creación de lineamientos pero sobre todo con el compromiso y créanme que lo hay en el Instituto Federal de Telecomunicaciones la convicción y determinación de hacer un México accesible y tan es así que seremos anfitriones el año entrante de una América accesible un importantísimo evento internacional sobre accesibilidad y el hacerlo en esta manera plural incluyente en el que todos se han sumado gobierno industria ciudadanía y el que las personas con capacidad son las primeras que tienen que tener una voz leí alguna encuesta que hizo nuestra coordinación de política de usuarios y esa es una de las grandes quejas las decisiones sea de políticas públicas o del mercado se toman muchas veces sin escucharlos a ustedes o toman las decisiones los familiares que bueno se les agradece la enorme ayuda y apoyo pero también hay que escuchar a lo que las personas con discapacidad necesitan lo que realmente les ayudaría y por favor pues solo me resta ponerme a sus órdenes estoy ahora sí la última línea la última lámina en el instituto estamos a sus órdenes sabemos que es un proceso perfectible los lineamientos nuestra página nuestra rampa de acceso todas las señalizaciones que hemos puesto tenemos mucho que aprender pero estamos con la disposición la apertura y la determinación de hacer también y perdón que no lo mencioné un enorme agradecimiento y reconocimiento señor James Thurston que ha brindado su apoyo y que creo que es muy importante que documentemos este proceso y que impacto tiene las políticas públicas y los cambios hay que estarlos midiendo analizando evaluando para estar en mejora continua muchísimas gracias a todos agradecemos a Adriana Labardini comisionada del IFT que ya se fue por otro lado y quiero rescatar una frase contundente que dijiste Adriana que es tener la convicción de que los derechos cobren realidad y para eso estamos trabajando todos muchas gracias por resaltar a continuación le cedo la palabra a Ernesto Escobedo activista en favor de los derechos de las personas con discapacidad auditiva te escuchamos Ernesto yo me voy a parar un momento para poder dar mi ponencia si me veo bien muy bien buenas tardes a todos muchas gracias gracias por la invitación por venir aquí a la conferencia al tema México accesible telecomunicaciones para todos yo la verdad me siento muy emocionado ¿por qué? ustedes se preguntarán ¿por qué? yo les quiero decir la verdad es que el día sábado 28 de noviembre fue el día nacional de las personas sordas 148 aniversario dentro de la comunidad de sordo de México la verdad es que en tiempos pasados desde la escuela nacional de sordos las luchas que hemos llevado a cabo la verdad es que como ha crecido la telecomunicación la verdad es que me siento muy emocionada y cada día siempre existe una barrera de comunicación una comunicación con el gobierno con la familia con la escuela la verdad es que andamos muy muy atrasados en el tema de las personas con discapacidad auditiva yo me quiero quitar los zapatos y prestárselo a ustedes para que ustedes conozcan a las personas sordas he visitado 30 países del mundo diferentes países han estado muy adelantados la verdad hay que ser sinceros México está muy atrasado Estados Unidos se maneja una telefonía muy avanzada que es la telefonía de de teclas en el aeropuerto en la universidad en los hospitales ahí hay esa tecnología que es aplicada para las personas sordas y hay un avance tecnológico que me permite ser independiente desde niño siempre le había dicho mamá ayúdame amigos ayúdenme es que no me puedo comunicar entonces la comunicación de los sordos siempre siempre ha sido una barrera dentro de la comunicación y no recibimos la información adecuada ¿por qué? porque nosotros no escuchamos han pasado día a día en novelas en noticieros no hay como nos llega la información hay silencio total y a veces tengo que decirle mamá ¿qué están diciendo? ¿papá ¿qué están diciendo? no tenemos una vida independiente hasta me da pena luego molestarlos luego ahorita han puesto nuevas tecnologías como el Facebook Google, YouTube videollamadas Ovo bueno ha sido un crecimiento tecnológico que ha avanzado poco a poco que me han permitido ser independiente sin embargo no un independiente al 100% siento aún las barreras dentro de mi comunicación cuando fui yo a Argentina a Buenos Aires vi que la televisión era subtitulada y en español y entonces yo decía ¿cómo no? entonces la comunidad sorda iban por la lucha iban por las leyes fundamentadas y aquí en México no los hay entonces ellos me dieron recomendaciones vengo a México y no hay ningún beneficio aquí ahí en Argentina si una televisora no está subtitulada se les multa entonces ahorita en Estados Unidos la nueva tecnología de llamadas centros de relevo para las personas sordas que es como un equipo hay dos televisiones que se van comunicando y son como intérpretes y lo mejor de esto es que no son pagados entonces ahí vemos que puede comunicarse de cualquier manera si está lejos si está cerca si es un restaurante aquí en México no lo hay aquí tenemos que encontrarnos a barreras del gobierno de permisos etcétera entonces vemos los avances y hace falta invitar a las personas de asociación de personas con discapacidad auditiva organizaciones que se dediquen a la discapacidad auditiva sin embargo no lo hay personas autoridades empresas que están aquí sentados por favor les pido que es admirable que se presente esta oportunidad estas ponencias este foro sin embargo las personas de discapacidad auditiva hemos sido olvidadas adelante vemos que ya va a acabar el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto sin embargo no hemos crecido lo suficiente para esta discapacidad ahora les voy a explicar siete puntos muy importantes dentro de la comunidad sorda actualmente las personas con discapacidad auditiva utilizamos los servicios de telecomunicaciones bajo formatos derivados de texto así como de videollamadas Número dos con el apoyo de las TIC ahora las personas con discapacidad podemos disfrutar de una mayor independencia en nuestras tareas cotidianas en comparación de hace 15 años hace 15 años Número tres previo a la entrada en vigor de la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión México ya contaba desde junio del 2011 con una ley general de inclusión de las personas con discapacidad la cual disponía la protección de los derechos de las personas con discapacidad pero sin duda el hecho de que ahora contemos con un capítulo específico para los usuarios con discapacidad en una ley de telecomunicaciones es más probable que las personas con discapacidad podamos disfrutar de los servicios de telecomunicaciones en igualdad de circunstancias Número cuatro el hecho de que México sea parte de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas nos da mayor seguridad para levantar la voz y buscar esa igualdad tan esperada mediante la eliminación de barreras sociales impuestas desde ya hace muchos siglos situación que se ve cristalizada con mecanismos como los que el Instituto Federal de Telecomunicaciones está emprendiendo Número cinco el Instituto Federal de Telecomunicaciones está por publicar los lineamientos generales de accesibilidad Número cinco perdón ahorita estamos perdón número cinco el Instituto Federal de Telecomunicaciones está por publicar los lineamientos generales de accesibilidad hecho que marca un antes y un después para quienes vivimos con una discapacidad ya que ahora los concesionarios y autoridades que presentan los servicios de telecomunicaciones tendrán la obligación de garantizar que sus servicios sean en formatos accesibles a través del personal familiarizado con los dispositivos en condiciones accesibles a través de contar con páginas y formatos accesibles entre otros elementos Número seis el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha comenzado a realizar una serie de esfuerzos para las personas con discapacidad empecemos a disfrutar de la accesibilidad en los servicios de telecomunicaciones eso otra vez por la accesibilidad ejemplo de su página de internet la cual cuenta con elementos de accesibilidad o con la elaboración de videos con elementos de accesibilidad incluso con la lengua de señas mexicana video en el que se invitaba a participar a la consulta pública del anteproyecto de los lineamientos generales de accesibilidad o qué decir del lanzamiento de la herramienta electrónica en la que podamos comparar los dispositivos accesibles por último el punto número siete el hecho de que nos nos encontremos aquí sentados discutiendo la accesibilidad a los servicios de telecomunicaciones eso ya se traduce en cambios que pronto y a mediano plazo podemos disfrutar las personas con discapacidad y lo que es mejor que la sociedad en general cambie su forma de ver a quienes contamos con una discapacidad y con ello se interesen por ejemplo en aprender la lengua de señas mexicana muchas gracias a todos agradecemos a Ernesto Escobedo activista en favor de los derechos de las personas con discapacidad auditiva por su participación y quiero rescatar una frase que dijiste Ernesto dijiste las tecnologías me han permitido ser más independiente eso es lo que tenemos que lograr las personas con discapacidad deben ser independientes y autónomas y esto significa poder elegir muchas gracias cedemos ahora la palabra a Ricardo Ortiz del Inkenium para que nos cuente la importancia de los servicios de telecomunicaciones y de las TIC desde el punto de vista del Inkenium muchas gracias muchas gracias si pudieran poner mi presentación por favor en las pantallas y abusando un poco de la audiencia voy a comenzar en inglés entonces para aquellos que visten la traducción se pongan sus aparatos los titulares a veces se enfocan en lo que está mal pero muchas veces está mejorando en el mundo ahora la pobreza está cada vez haciéndose más pequeña y se está expandiendo el conocimiento ahora el conocimiento es mejor que antes nosotros creemos que los derechos tienen un valor igual eso significa que las personas que viven generaciones futuras van a tener mejores derechos que los que tenemos ahora tenemos la capacidad de disfrutar la vida pero a veces no recolectamos los recursos y no usamos las oportunidades y no contamos con los desafíos que las personas van a enfrentar ahora tenemos que crear un mejor mundo y enfocarnos en dos ideas más que muy importantes que es promover la igualdad y tener un progreso en la vida de los humanos y esto quiere decir que hacer la vida mejor de las personas y tener igualdad tener las mismas oportunidades sin importar las oportunidades o las condiciones de las personas la sociedad no solo tiene que ver esto para el progreso humano hoy somos tenemos el potencial de muchas cosas tenemos el potencial para poder ofrecer muchas cosas pero tenemos ideas y contribuciones de cada persona en el mundo nosotros tenemos que comprometernos con las personas a las que servimos nosotros si no entendemos las necesidades y deseos de las comunidades no podemos servirlas tenemos las tecnologías para hacer los cambios muchas instituciones invierten mucho dinero pero mucho del progreso viene a través de la innovación debemos participar en políticas para poder establecer las bases muchas instituciones están haciendo esto pero el progreso se tiene que hacer a través de un movimiento para ser sustentable tenemos que tomar riesgos para tener aprendizaje más adelante nosotros vamos a aprender en diferentes lecciones y vamos a seguir mejorando las personas piensan que el internet tal vez nada más para comunicarse o para entretenerse pero para muchas personas alrededor del mundo puede ser una parte de aguas algunas personas que viven de la pobreza se puede crear un trabajo a través del internet este es un efecto que se puede hacer a través de tecnología y de la empleo y si podemos hacer y traer el acceso a áreas remotas entonces puede ayudar a compañías y a gobiernos y también para esto tenemos que entender las necesidades de las personas y de las comunidades y esto nos va a ayudar a intentar diferentes esfuerzos antes de ser exitosos crear un mundo mejor tiene que ver con hacer y crear comunidades más accesibles pero esto fue escrito por Mark Zuckerberg y se publicó en internet hace poco más de una hora junto con el comentario de que estaba donando el 99% de sus acciones de Facebook hacia estas dos causas son 45 mil millones de dólares que están donando esto va a ser noticia mundial seguramente en unas horas y viendo el tema y el título lo que teníamos que tocar me parecía que era muy apropiado que se están haciendo estos esfuerzos para hacer que las telecomunicaciones y todas las tecnologías de comunicación lleguen a todo mundo y el título ahí tiene unos signos de interrogación porque la verdad es que no solamente creemos que debe ser pensado en personas con discapacidad sino para toda la población si pudiéramos pasar al siguiente slide siguiente slide siguiente lámina bueno en lo que ponen la siguiente lámina quisiera que nos imagináramos qué sería la vida hoy en día sin las telecomunicaciones la verdad es que nos hemos vuelto muy dependientes y yo creo que de buena manera hace cosa de un mes Marty McFly de volver al futuro llegaba al futuro por fin y hicieron una parodia que me parecía muy interesante que de lo que él en su película veía como el futuro y lo que en la realidad era y decían no pues se quedaron cortos no hay coches que vuelan no hay patinetas que levitan no hay ropa que se seca sola pero hacían un comentario que me parecía muy divertido y decían sí pero ahora todo el mundo trae una supercomputadora en su bolsillo que la utilizan para ver videos de YouTube mientras están en el baño y eso es una realidad tenemos una supercomputadora en nuestro bolsillo estaba leyendo que el iPhone 4 tenía tiene la misma capacidad de procesamiento que todas las computadoras de la NASA en 1969 cuando se llegó a la luna entonces y se espera que el avance en tecnología siga siendo de esa magnitud que realmente haya un avance importante en inteligencia artificial y que se pueda ir progresando en todo en todas estas asistencias que hoy en día se tienen llámese Siri Alexa Ok Google y muchas veces nos estamos quedando cortos en cuanto a la imaginación de lo que podemos llegar a hacer con todos estos avances vemos que existen dos problemas en cuanto al acceso a la información y a la tecnología una es una barrera de comunicación que esto es cuando no se tiene acceso a la información y otra es una barrera tecnológica que es cuando el dispositivo no está adaptado o no soporta los periféricos o los programas para hacerlos accesibles si pudiéramos irnos al slide número 6 por favor y aquí la pregunta esto realmente solamente nos afecta a unos cuantos la verdad es que no la verdad es que afecta a todos y muchas veces se confunde la accesibilidad con la asequibilidad y también en términos de educación y en cuestiones geográficas quisiéramos que la tecnología y las telecomunicaciones en realidad llegaran a todo mundo en todos lados esto es todavía bastante complicado pero mientras tanto hagamos cosas que si podemos lograr David en su presentación nos comentaba tomemos pequeños pasos o sea hagamos cosas que si se pueden no esperemos que todo el mundo sea accesible de la noche a la mañana vamos a ir haciéndolo poco a poco y seamos realistas en las cosas que se pueden lograr siguiente slide por favor y tenemos también que tener muy en cuenta que la discapacidad no define a la persona a mi me ha tocado trabajar en proyectos de tecnología junto con el IMSS en telemedicina y un doctor siempre nos recalcaba cuando hablábamos de un paciente con una condición era muy fácil desde el punto de vista de tecnología decir es que esta persona es diabética y nos decía no porque la enfermedad no define al paciente la condición no define a la persona una discapacidad no define a la persona entonces siempre está primero la persona todos somos importantes como individuos y lo que tenemos que lograr es que las herramientas de tecnología y de telecomunicaciones estén disponibles para todos que eso es el título es telecomunicaciones para todos es un derecho constitucional y es una realidad que las telecomunicaciones ayudan a todo mundo siguiente slide por favor la tecnología nos ha cambiado en muchas formas por no decir en todas las formas y hoy en día se nos han vuelto totalmente indispensables generan riqueza y generan desarrollo en la carta de Mark Zuckerberg lo decía por cada 10 personas que tienen acceso a internet una sala de pobreza y se genera un empleo esos números son abrumadores entonces no lo echemos en saco roto también entendamos que las tecnologías de la información pueden mejorar la calidad de la vida de todo mundo y en particular las personas con discapacidad nivela el campo de juego iguala las condiciones ayuda a que todo mundo arranque desde un mismo punto sea por acceso a la información o sea por acceso a la educación sin duda se requieren tener estándares para el diseño y el acceso y se tiene que alfabetizar digitalmente a la población las poblaciones las personas con discapacidad muchas veces comienzan en una peor posición que el resto de la población y tenemos que ayudar a que todo mundo comience desde el mismo punto siguiente slide existen los beneficios para todos las tecnologías tienen que ser de un uso sencillo tienen que ser fáciles para que todo mundo las utilice y creo que las empresas de tecnología han hecho una muy buena labor en ese sentido a mi me encantaba utilizar de ejemplo como le puedo dar un iPad a mi mamá de 70 años o a mi hija de 4 años y los dos aprenden a utilizarla en 5 minutos eso es la facilidad y hacer las aplicaciones intuitivas y eso es lo que tiene que ser no tenemos que reentrenarnos para hacer desarrollos tecnológicos tenemos que ver como la gente utiliza hoy en día la tecnología y adaptarnos a eso nos ayudan a interconectar intercambiar información mantenernos comunicados con nuestros seres queridos con nuestros amigos con gente que no conocemos y esta carta que les acabo de leer me parece un ejemplo excelente de eso se publicó hace una hora lo estoy compartiendo con todos ustedes lo edité en mi teléfono me falta traducirlo tengo que admitirlo espero que ya tengan pronto un traductor automático para poderlo hacer pero hacia allá vamos es esta facilidad de acceder a la información no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo pero terminé yo mi carrera de ingeniería en 1999 y en esa época principalmente se hacía la investigación en libros y se complementaba con internet después tuve la oportunidad de hacer un posgrado y había cambiado en unos pocos años completamente la forma de accesar la información ya para el momento de la tesis ahí era se busca toda la información en internet y se complementaba con algunos libros pero la verdad es que no lo sentíamos necesarios el estado del arte en cuanto a la información disponible por internet no tiene nada que ver con lo que se puede tener en prensa y eso es una realidad de cómo avanza la información siguiente slide por favor y no sé si notaron que en los slides los títulos traen una tipografía particular si me hicieran favor de regresar un slide esta tipografía ahora si podemos a la siguiente la hizo esta mujer tiene síndrome de Down y es la tipografía que se utiliza en las playeras del Barça si no fuera por esta capacidad de interactuar si no fuera por esta capacidad de generar información nos estaríamos perdiendo de este talento y es lo que no queremos así como también decía la carta que leí al inicio necesitamos que todos participen como humanidad para seguir adelante muchas gracias muchas gracias Ricardo Ortiz del Inquenium y me gustaría rescatar una frase de la carta que leíste que dice que debemos comprometernos con la gente que servimos y todos los que estamos aquí servimos a mexicanos y a mexicanas todos por igual y todos en igualdad de condiciones para cerrar este panel le cederé la palabra a Mónica Azujen directora general de Heer Colors quien ha sido un faro desde que me inició este gran evento así que Mónica le cedemos la palabra muchas gracias Estela y quisiera cerrar este panel con un poco observaciones que tuvimos en todo desde ayer y hoy primero quisiera comentar el caso del Instituto de Telecomunicaciones en el caso específico del Instituto se dio el combo maravilla se dio una comisionada sensible a los derechos humanos se dio un responsable de política de usuario que vea todos los usuarios como tal sin distinguir ninguna característica de usuarios se dio un equipo administrativo que quiso entrarle al tema de accesibilidad e invertir en el tema de accesibilidad un equipo de desarrollo de sistemas que les cayó el proyecto de la nada y que se capacitaron adaptado y le entraron al tema entonces eso es un ejemplo un combo maravilla que esperamos veamos en más instituciones pero lo que me gustaría resaltar de este combo maravilla es uno la inquietud por hacer obviamente respetar los derechos y también por aprender porque es un tema totalmente nuevo entonces si vemos pocos portales accesibles si vemos pocas condiciones de accesibilidad en las TIC muchas veces es por falta de conocimiento de la existencia de estas funcionalidades de la existencia de estas capacidades que existen que por no querer ser incluyentes entonces aquí yo creo que de este esfuerzo lo más importante es comunicar comunicar a nuestros vecinos comunicar a la gente que tenemos cerca comunicar a los que tienen poder de decisión sobre la existencia de este mundo que es a través de las tecnologías inclusión total entonces aplaudir este tipo de esfuerzos que bueno que se va a dar el encuentro de América accesible el próximo año aquí en México porque se hace siempre me parece que es en noviembre y tenemos casi un año para poder hacer una convocatoria enorme y poder realmente comunicar a todos los que estamos en México sobre todo va a ser en México sobre los beneficios de lo que son las TIC y la inclusión de las mismas eso es por el lado del trabajo que se está haciendo pero por otro lado yo quiero recalcar que las TIC no hay que pensar en las TIC para personas con discapacidad si hay una herramienta que nos da igualdad absoluta son las TIC si yo leo un Twitter yo no sé quién escribió ese Twitter es un Twitter que leo en mi teléfono yo no sé si lo escribe una persona con discapacidad auditiva o yo o sea realmente a través de las tecnologías tenemos igualdad absoluta entonces también rescatando un poco lo que decían los expertos en la mañana si nosotros diseñamos para los extremos nos beneficiamos a todos hablaba de un iPad de su mamá y de su hija igual pasa en mi casa la única diferencia es que mi hija le enseña a mi mamá a usar el iPad porque nadie de nosotros nacimos con un teléfono en la mano entonces al igual que las personas con discapacidad nosotros somos personas o sea no estamos acostumbrados a utilizar la tecnología fuimos evolucionando con la tecnología se nos se nos facilita la vida gracias a la tecnología entonces ya todos somos usuarios de tecnología con la salvedad que las personas con discapacidad son unos usuarios mucho más asiduos que nosotros porque además las funcionalidades que empresas como Microsoft como Apple le han incluido a sus hardware y a su software les facilita mucho la existencia entonces todos somos los mismos consumidores asiduos de tecnología en igualdad de circunstancias entonces la tecnología sí nos da esa igualdad porque yo mañana puedo aplicar un trabajo en Timbuktu a través de internet y nadie me está viendo nadie sabe qué características tengo o no se ve un currículum se recibe una información y se toma una decisión de contratación o no entonces eso es lo que nos da la tecnología entonces ya no hay que pensar para unos o para otros sino que hay que pensar la que nos sirve a todos la comisionada hablaba de las letras pequeñas de los contratos bueno ese es el horror para todo mundo entonces simple y sencillamente hay que quitarlas porque hay quitarlas para todo mundo y un ejemplo que me encanta dar es el de Amazon Amazon entendió perfectamente bien la importancia de tener un sitio accesible si nosotros nos descuidamos con un clic compramos en Amazon entonces no hay sitio más accesible en el mundo que si tú no te das cuenta con picar un botón ya estamos comprando en Amazon a veces muchas veces nos arrepentimos pero ya compramos por otro lado si nosotros queremos comprar un boleto en Ticketmaster necesitamos un posgrado porque está un capture incomprensible están unos croquis de unos teatros que nunca se entienden entonces de aquí que nosotros ya sabemos cuál es el lugar del teatro asignado que quiero comprar ya me sacó de la plataforma porque tenemos un minuto para entenderlo entonces eso no es accesible para nadie entonces yo les decía una tienda departamental muy grande en México que abrió un palacio de los palacios si mi mamá puede comprar en internet en tu sitio de internet todo el mundo puede entonces no es específico para personas con discapacidad sino que es para todos si yo diseño una tienda en línea como Amazon donde mi mamá que tiene 70 años y que le da pavor comprar en internet lo puede hacer con confianza todo el mundo puede comprar en internet y eso es lo que tenemos que pensar sobre todo cuando hablamos de tecnologías de la información hay mucho que hacer en el mundo físico hay mucho que hacer en el mundo laboral hay mucho tema de inclusión hay mucho que hacer pero en el caso de las telecomunicaciones yo creo que es el único ámbito donde podemos partir donde casi en igualdad de circunstancias tomando en cuenta que todavía hay mucho que hacer entonces eso es como que el mensaje que quiero que nos llevemos y el trabajo que tenemos que hacer en conjunto saber que a través de los diseñadores de los desarrolladores no piensen en el grupo trendy y hipster de la condesa al que le voy a vender piensen realmente que le tenemos que vender a todo el mundo justo la semana pasada hicimos una investigación muy sencilla y vimos que la currícula de las escuelas de arquitectura a nivel latinoamérica en todas las universidades daban algo de accesibilidad quiere decir la posición de las rampas la posición de los barandales los alumnos de arquitectura de estas universidades salen con nociones de accesibilidad y de diseño universal en estas mismas universidades analizamos la currícula de desarrollo de computación y web nadie hablaba de accesibilidad web entonces nadie hablaba de diseño universal nadie hablaba de paletas de colores David es un diseñador daltónico es un diseñador daltónico que hace diseños atractivos para todos no tienes que ver perfectamente todos los colores para poder ser diseñador ahí está la inclusión y ahí está la igualdad entonces yo creo que el mensaje aquí para los operadores de telecomunicaciones para los creadores de políticas públicas para las organizaciones de la sociedad dívil y para nosotros es llevar el mensaje hablaban mucho los expertos de crear conciencia sobre el potencial que tienen las TIC para inclusión en todos los sectores en el sector educación en el sector laboral en el sector comunicación Facebook hay una campaña de un operador de telecomunicaciones donde chavos van con personas de la tercera edad y les enseñan a utilizar Facebook bueno yo a través de Facebook puedo ver me incluyo en la sociedad y me puedo comunicar y puedo ver qué pasa con mi familia el resultado es una persona independiente y empoderada y feliz porque puede socializar a través de redes sociales porque ya le enseñé a utilizar las redes sociales yo cuando sea grande quisiera poder estar en una situación donde yo pueda comprar lo que necesito a través de internet sin tenerle que pedir ayuda a nadie y es un poco yo creo que con los testimonios tanto de Ernesto como de Alicia como de Alejandro pues habla más que todo lo que podamos decir ellos son usuarios son usuarios de tecnología y dicen sí, gracias a la tecnología somos más independientes entonces seguir en ese camino y sobre todo crear conciencia con todos los actores a todos los niveles a nivel de educación en las universidades a nivel de organizaciones civiles a nivel gobierno todos los actores que sepamos que solo hay una manera de hacer telecomunicaciones hay una manera de tener tics y esa manera solo puede ser incluyente y solo tiene que ser para todos porque todos somos un mercado y porque si bien ahorita estamos jóvenes y nos sentimos lo máximo mañana todos vamos a envejecer y la población está envejeciendo cada vez más entonces no diseñen hipster y cool para los de la condesa diseñen para nosotros que vamos a estar viejitos mañana y vamos a querer comprar en internet entonces ese es el mensaje es un mercado potencial enorme entonces económicamente nos conviene a todos y ese es yo creo que el trabajo que tenemos que hacer en su conjunto muchas gracias 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 Mónica bueno pues con esto quiero abrir el espacio para las preguntas si alguno de ustedes quisiera dirigir alguna pregunta a alguno de los panelistas el espacio está abierto hay una pregunta muchas gracias y bueno felicidades a todos los que habéis participado en este panel y durante toda la sesión la verdad es que yo estoy aprendiendo muchísimo mucho mucho y mi pregunta es hacia el IFT o hacia CONADIS bueno no sé muy bien hacia quién creo que una de las riquezas hacia la comisionada de IFT una de las cosas buenas de este encuentro entre otras es efectivamente la la riqueza de poder aprender porque hay diversos sectores y una de las riquezas por ejemplo de los lineamientos es que habéis consultado a diversos sectores igualmente ¿os habéis planteado en algún momento sentar en una mesa en una misma mesa a la vez a los sectores para que puedan dialogar o para que podamos dialogar porque a veces del intercambio de opiniones o del conocimiento de ponernos como se ha dicho aquí varias veces en los zapatos del otro pueden salir opciones o alternativas a lo mejor que tengan un impacto mucho mayor en lo que queremos más que conversaciones aisladas un diálogo común para enriquecernos y aprender los unos de los otros muchísimas gracias me parece fundamental y aquí quizá pase la palabra al doctor Hernández Maya porque según tengo entendido hubo y no uno o dos hubo hubo varias reuniones pero él nos nos confirmará es muy importante que en una misma mesa o panel o discusión estén pues todas las partes interesadas en un tema es algo que yo he buscado mucho en la multiplicidad de foros a los que asisto primero hay una mesa de autoridades una mesa de industria y nunca se hablan unos con otros pero entiendo que no es no es el caso y además en la consulta pública que se hizo de los lineamientos que está allí posteada en nuestro sitio se pueden ver todos los comentarios de todos los 20 que decidieron presentar alguna observación o propuesta y Alfonso quizá nos quieras ampliar esto pero me parece valiosísimo el punto incluso en temas lo que llamamos en el instituto procedimientos adversariales en que hay dos partes con intereses opuestos en procedimientos legales yo he propuesto que si vamos a escucharlos los escuchemos al mismo tiempo a los dos una práctica que asusta en México pero que no me parece sino justa inteligente e impide que uno esté diciendo no es que el otro dijo y resulta que no la verdad y entonces por todos al mismo tiempo como es en los tribunales de muchos países pero aquí no estamos hablando de juicios en el panel en el panel pasado platicaba con con Estela que le tocó ahí participar y yo quería preguntar pero yo había preguntado en el primer panel y tu pregunta me da pauta para no generar una pregunta pero una especie de recomendación o de reflexión efectivamente en el instituto lo que se sigue de manera normativa es un esquema de consultas públicas en el que cualquier interesado puede participar emite su opinión esas opiniones son analizadas de nueva cuenta por el área sustantiva y se incorporan al proyecto final en el caso de estos proyectos fuimos más allá lo que se hizo previo a la consulta pública fue hablar con cada una de las empresas importantes no con todas porque en el tema de televisión restringida y sobre todo con los cableros pues estamos hablando que son cerca de mil operadores pero hablamos con las principales empresas y el hablar con ellos era básicamente para conocer el diagnóstico en materia de accesibilidad lo que nos interesaba saber era qué habían implementado hasta dónde habían avanzado y qué tanto el instituto tenía que perfeccionar algunas cuestiones qué tanto se tenía que apretar qué tanto se tenía que laxar y digo que aprovecho el espacio de tu pregunta para generar otra reflexión en este ejercicio previo que nosotros tuvimos y en el que tuvimos la oportunidad de platicar con un par de organizaciones de asociaciones de personas de usuarios con discapacidad la verdad es que lo que nos percatamos es que pocas son las que tienen el nivel de conocimiento técnico de lo que abordan estos temas como estos lineamientos si tú hablas de estándares hablas de W3C que cualquiera de los expertos aquí conoce tú lo planteabas y lo veías con las asociaciones ya no digamos de una persona con discapacidad motriz que probablemente no le va a ser familiar este estándar pero una persona con discapacidad visual y entonces lo que empezamos a diagnosticar y a caer en la cuenta es que hacía falta y sigue haciendo mucha falta y mucha difusión en la participación de asociaciones civiles y lo tengo que decir de manera objetiva en la consulta pública las participaciones en su mayoría fueron de la industria y yo hace rato que termina la ponencia en la que estaba Estela y haciendo alusión a esta mesa que se llamaba componentes claves para el diseño de políticas públicas pues un componente clave es la participación de la ciudadanía y tenemos que aprender nosotros como instituciones a colectivizar esa participación una vez que nosotros podamos identificar esa participación de manera colectiva que existe ese conocimiento ese nivel de conocimiento por parte de estas asociaciones que no necesariamente lo tienen que saber hubo muchas que sí lo sabían el día de ayer estuvimos platicando con algunos de ellos y de verdad que es interesante escuchar inclusive de personas con discapacidad que nos decían miren esto creo que podemos estar duplicando lo que se está pidiendo a lo que voy y un poco tratando de concluir por supuesto que lo que dices es importantísimo y nos gustaría pues tener este espacio de discusión rica basta entre ambas partes porque unos van a pedir lo que de acuerdo a sus necesidades requieren y los otros muy entendible legítimo de ambas partes van a pedir lo que detectamos en este tema en particular y lo digo de manera objetiva después de haber pasado todo este proceso es que del lado de las asociaciones y del lado de usuarios con discapacidad tenemos que transmitir muchísimo conocimiento y por eso están aquí expertos internacionales el tema de México no es la excepción por esto han pasado todos los países y todas las personas con discapacidad se les ha ido enrolando de manera gradual entonces claro que lo tomamos como una buena propuesta hacemos un llamado a las asociaciones que el día de hoy nos acompañan para que podamos tener esta difusión ahora en el tema de los lineamientos y perdón que me extienda y aprovecho tu participación ayer también lo veíamos saldrán los lineamientos y es un paso pequeñito lo importante de los lineamientos va a ser que efectivamente tengan una buena ejecución y que el seguimiento de los mismos se esté dando y esa retroalimentación de verdad que el instituto no la va a tener si no es solamente con las asociaciones y digo asociaciones porque es la mejor manera de estar colectivizando esta opinión y de los usuarios por supuesto y de las personas con discapacidad y bienvenida a la propuesta por supuesto que lo hacemos perdón por haberme extendido muchas gracias ¿alguien más? hola buenas tardes mi nombre es Silvia yo le quiero hacer una pregunta a Mónica han hablado aquí de cómo hacer accesibles pero en las grandes empresas o desde el gobierno desde el gobierno estatal o federal ¿cómo hacer para que pequeñas organizaciones de la sociedad civil o empresas micro y pequeñas podamos tener estas o sea el interés creo que está o sea todas las organizaciones quisiéramos tener una página accesible todas las empresas pequeñas y medianas de consultoría quisiéramos tener una página accesible pero ¿a dónde? ¿cómo hacemos? ¿cómo las integramos? ¿qué tan costoso es? o sea creo que el interés es muchísimo y hay una ansiedad por como lo vimos en la mañana por tener esta información el reto siento que sigue siendo ¿cómo nos hacemos a esta información? o sea que hubiera un portal como hoy para un trámite único donde pudiéramos todos poder entrar ahí y ver cuáles son las TICs para cada una de las discapacidades todas estas cosas que hay gratuitas todo lo que tiene Microsoft pero si lo hacemos muchas veces en estos foros que son grandes espacios otra vez estamos limitados somos unos cuantos y el reto es hacerlo masivo y que esta información en un solo sitio la podamos accesar no desde la Ciudad de México o sea porque la verdad es que aquí pasan muchas cosas esta semana es una locura hay cien mil eventos de discapacidad de mil cosas pero en provincia no hay nada entonces hay algo hay algo que estén pensando hacer ¿cómo podemos accesar? yo hoy le comentaba a Esther me interesa hacer mi página de internet accesible la estamos armando y no la queremos no la queremos terminar no lo hemos podido terminar porque la queremos hacer accesible pues mira es que justo ¿qué se puede hacer? pues obviamente informar crear capacidades y informar sobre la existencia de esto porque parte de que no existe la accesibilidad es que nadie sabe que existe hablaba mucho de las universidades porque los desarrolladores tú mañana contratas un chavo que te va a decir te voy a hacer tu página accesible o te voy a hacer tu página internet normalmente nos hablan en chino porque nadie sabemos programar confías en él hay gente que te va a cobrar 5 mil pesos hay unos que te van a cobrar 7 mil por la misma página internet pagas dependiendo de lo que te vendan porque tampoco sabemos cuánto cuesta hacer una página internet y la importancia es ya que lo sabes no compra algo que no sea accesible entonces el chiste es que los y yo me acerqué mucho con Jalisco Jalisco ves que sienten que son el Silicon Valley mexicano y hacen muchísimos esfuerzos en lo que es sobre todo desarrollo de juegos y de videojuegos y mucho software entonces estamos trabajando con Jalisco por decirles hay un nicho de oportunidad interesante para México le preguntaba ayer a nuestra experta de India donde todo mundo creemos que por ser desarrollo indio es el mejor del mundo le dije ¿es cierto o no? ¿o qué pasa ahí? entonces aquí yo creo que hay un nicho de oportunidad súper interesante para México decir bueno ¿qué tal si México nos hacemos expertos en desarrollos accesibles? los estándares ahí están los estándares son están en inglés están en la página de la W3C nosotros los tenemos en español que también están a disposición de todos no tenemos autoridad de los estándares internacionales entonces es realmente como compradores de sitios web no comprar si no es accesible y obligar al que te lo está ofreciendo a hacer esa tarea hacer la tarea de ¿qué es eso? ¿cómo es accesible? y realmente investigar y ver cómo podemos hacer los sitios accesibles estamos teniendo dos proyectos pilotos uno en el ITAM y otro en la UNAM lo que estamos haciendo en el ITAM es creamos un laboratorio de accesibilidad web con chavos de último semestre de desarrollo nos están ayudando a monitorear sitios web y a la hora de que monitorean la accesibilidad de los sitios web están aprendiendo estándares de accesibilidad un poco la idea es cuando salgan al mercado ellos se acerquen a nosotros las pymes pequeñas empresas y decirles te voy a hacer tu sitio de internet te lo voy a hacer igual de bonito que el de junto pero el tuyo va a ser accesible porque yo lo sé hacer entonces tenemos que crear esta cultura de diseñar accesible desde el principio para que nosotros que estemos comprando esos sitios sean accesibles entonces por un lado como pymes exigir no te voy a comprar a ti si no me lo haces accesible entonces pásale la bronca a él que se ponga a averiguar cómo se hace un sitio accesible y realmente te ofrezcan la creación de estos sitios accesibles yo todavía más luego te abro y te podamos ayudar pero bueno es un poco el chiste que sean ellos que crean esas capacidades y que lo aprendan y nosotros tenemos hablaban mucho de procurement los expertos si nosotros como compradores de tecnología exigimos que sean accesibles lo vamos a ir logrando poco a poco y yo creo que eso es lo más importante con Conadis también estábamos hablando de un proyecto si es cierto que existen muchas aplicaciones hay muchas aplicaciones que ya están desarrolladas que personas con discapacidad utilizan pero no son diferentes a los que nosotros tenemos si nosotros entramos a iTunes hoy en iTunes hay más de un millón de aplicaciones ¿cuál me sirve y cuál no? hay 7 mil para project management 7 mil para control de gasto hay tantas aplicaciones en el mercado que es bien difícil saber cuál me sirve y cuál no un poco lo que queremos hacer con Conadis es un foro abierto donde personas que utilicen aplicaciones sobre todo personas con discapacidad que utilicen aplicaciones que les sirvan puedan subir su recomendación a este foro abierto porque ahí es un mundo de aplicaciones que ya están desarrollando entonces yo puedo decir me llamo tal tengo esta condición y utilizo esta aplicación que me sirve muy bien para esto y tener un repositorio de alguna manera de aplicaciones que puedan servir para hacer mucho más fácil nuestra búsqueda sé que en Ecuador ya están haciendo este esfuerzo digo porque reconocemos que necesitamos que nos echen la mano nada más para en este mundo de aplicaciones encontrar cuál nos sirve y cuál no y por último yo trabajo mucho con chavos que quieren ser los próximos Mark Zuckerberg y sacar su aplicación que los va a hacer millonarios entonces tenemos millones de jóvenes que están desarrollando aplicaciones entonces aplicaciones a veces útiles a veces no pero siempre con esta idea de hacerse millonarios entonces estos niños que quieren hacerse millonarios con sus aplicaciones nosotros decirles pues si tu aplicación no es accesible nadie te la va a querer comprar ni la va a querer bajar estos jacatones que se organizan que son cada vez más populares bueno nosotros también decir bueno no se va a hacer un jacatón si las aplicaciones resultantes del mismo no son accesibles porque tiene que ser para todos y son los pequeños esfuerzos que tenemos que hacer para que se conozca lo que es la inclusión se conozcan lo que son los estándares de accesibilidad y la gente le entra pero yo sí mi primera recomendación sería no compre si no es accesible y pásale la bronca a ellos otra pregunta buenas tardes mi nombre es Lisbeth la pregunta es para Ernesto Ernesto en tu opinión que necesitan las personas sordas para acceder a los servicios de telecomunicaciones buena pregunta las personas con discapacidad auditiva en nuestro país en México la verdad es que hace falta más la comunicación indispensable la comunicación de que no se nos interrumpa sino que nos den esa accesibilidad que la que la la misma ley no interfiera en eso por ejemplo en los servicios de interpretación no no hay presupuesto para los intérpretes entonces no ponen intérpretes y no llega la información a nosotros no hay programas televisivos que existan que existan intérpretes o sordos dentro de la de la televisión no hay subtitulaje hay carece de muchas situaciones que no no podemos igualarnos al país a diferentes países hay veces que el presupuesto el dinero son barreras que se nos ponen no piensan en nosotros las personas con discapacidad auditiva la ley hay veces que ni siquiera nos mencionan en la cámara de diputados el presupuesto no va para las personas con discapacidad auditiva va para otras discapacidades pero no para la discapacidad auditiva entonces ahí viene el problema la situación y sabemos muy bien que cualquier discapacidad puede ser por algún accidente o lo adquiere desde nacimiento entonces no se nos da esa tranquilidad y no nos dan esa accesibilidad las necesidades de las personas sordas es la información que se da por medio de la televisión igual por medio del internet por medio de intérpretes por ejemplo cuando vamos al hospital al ministerio público con los policías ¿quién nos atiende? si no hay intérpretes ahí no hay intérpretes en ese momento que nos puedan atender tenemos que localizarlo nosotros entonces ponen por ejemplo en conferencias a los intérpretes como ahorita podemos ver pero realmente a las necesidades reales como en hospitales en médicos en ámbito judicial legal no hay intérpretes entonces los tenemos que conseguir de verdad que estamos muy atrasados de verdad les invito a crear conciencia a abrir su panorama ante la discapacidad auditiva que nosotros por ejemplo ustedes ya a los profesiones a los profesionistas o tal vez a las personas de servidores públicos saben lengua de señas y muchos van a decir que no porque no lo ven indispensable entonces no es una presión no es que les esté obligando sino es una realidad como el grupo el grupo indígena grupos de personas con discapacidad y todo entonces hace mucha falta que piensen en nosotros eso es todo muchas gracias una pregunta más buenas tardes adelante como bien decía el doctor Hernández Maya nosotros participamos en la consulta pública si vimos que fuimos pocas las empresas las que nos interesamos en esa consulta pública aprovechando que está aquí la comisionada Estavillo y que está en ciernes por resolverse esos lineamientos digo la comisionada Labardini si es muy importante contemplar a la accesibilidad para telefonía fija si ustedes se fijan en el transcurso de todo el día se han hablado de teléfonos celulares de internet de iPads de todo esto y en la telefonía fija como dice Ernesto no hay mucha información la guía esta famosa Gary si ustedes ven habla nada más de teléfonos móviles de teléfonos celulares para la gente que a lo mejor no tiene tampoco acceso a un teléfono celular y que sigue comunicándose con telefonía fija la información que hay en internet y que en los lineamientos ojalá que en los comentarios que hicimos se vean reflejados y se tomen en cuenta otras empresas que se dedican a dar esas facilidades a las personas que todavía pudieran comprar un teléfono fijo que fueran extensas y como dicen con muchas como la presentación de la comisionada en donde venga qué se puede hacer con el teléfono si es para un usuario con discapacidad auditiva visual o que ni siquiera puede llegar y tocar el teléfono yo estuve revisando muchas empresas en Estados Unidos sobre todo en New Jersey en donde hay unas personas de asistencia en las que tú les llamas para que ellos pidan una pizza de una persona que no puede hablar entonces ellos están preparados para entender a las personas que tienen un problema de lenguaje como dice Ernesto estamos muy lejos de digo en el móvil no porque ya hoy Microsoft Apple todos estos dispositivos de saque ya traen un ícono que dice accesibilidad pero qué pasa con los teléfonos fijos entonces aprovechando que vienen esos lineamientos que sí se abunden en el tema para los concesionarios fijos y sobre todo esos lineamientos van a servir para los usuarios con discapacidad ok alguien quiere hacer algún comentario al respecto no tenemos los elementos o nos lo llevamos de tarea en efecto habría que revisar en el capítulo de derechos de los usuarios con discapacidad se incluye un apartado sobre los números de emergencia del 911 que en otros lineamientos ya aprobamos sin embargo estaba viendo la existencia de este centro nacional telefónico en los Estados Unidos que es el 411 que por un lado es un directorio de una serie de servicios para personas con discapacidad habría que valorar si algo así podría ser viable legal y materialmente legal y materialmente como un facilitador estaba yo pensando hice una prueba hoy marcal desde un teléfono fijo al 040 que normalmente es un servicio de información de directorio telefónico y le pregunté inocentemente a la operadora bueno la información si tenían algún servicio similar pero no que me dé el teléfono el número telefónico no sé del restaurante o del comercio X porque en ese caso te lo dan y te dicen marque uno y se automarca bueno si para ciertas discapacidades no como visuales pero le pregunté también si daban un servicio de marcación o como de intérprete para que ellas se comuniquen o sea que reciban peticiones de personas con discapacidad auditiva que las reciban mediante un texto que ellas hagan la comunicación enlace y regresen con el usuario con una respuesta escrita de alguna manera pero no por supuesto eso excede de la forma no es un servicio concebido en forma distinta el 040 pero sería interesante explorar si en un futuro podríamos explorar un 411 bueno el equivalente y exactamente qué servicios brinda para personas con discapacidad más allá de un directorio telefónico muchas gracias sé que tenemos otra pregunta si le pueden pasar por favor el micrófono bueno hola mucho gusto yo soy Eben perdón 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 un momento es que se pusieron de pie dos personas a la vez perdón te espero continúo si le vamos a le vamos a dar la palabra a la persona con discapacidad auditiva y después a la persona con discapacidad visual si es tan amable un segundo adelante ok dice gracias dice bueno yo quiero felicitar a Ernesto porque desde niños éramos amigos y sobre todo a esa lucha que él ha tenido de conocer otros países también es un ejemplo para nosotros los sordos efectivamente cuando éramos niños y veíamos que no había subtítulos en la televisión y cuando empezamos a conocer la ley y que las necesidades que se tenían que tener como intérpretes y que desde él como muy niño hemos estado trabajando todo este tema y ahora verlo y que está hablando sobre los subtítulos sobre todas las necesidades que se tienen y que finalmente esto produce depresión también en las personas sordas ¿por qué? porque no hay comunicación en lengua de señas mexicana las palabras no las conocemos entonces esto también nos ocasiona una discapacidad del lenguaje parecemos como robots igual al hablar es lo mismo lo que él decía es cierto los intérpretes son muy caros y siempre tenemos que estarlo pagando de nuestra bolsa no hay accesibilidad a los psicólogos a los reclusorios los maestros por ejemplo no hay maestros que conozcan la lengua de señas y todas esas necesidades tiene que ver mucho con esta inclusión de lo que se está hablando y ahora igual con las tecnologías por eso es que a veces la comunicación es tan deficiente con nosotros las personas sordas y tenemos muchos problemas por ejemplo igual o a veces nos dicen no hay una lengua de señas unificada pues tampoco la va a haber porque todo depende de las diferencias que hay en el norte en el sur del país al igual que como se habla es igual entonces yo creo que todas estas necesidades tenemos que trabajarlas igual con las palabras por ejemplo con Jesús Toledano que siempre ha sido una persona que nos escucha y primero nos dice primero los sordos y en segundo lugar los intérpretes y primero los sordos y los quiero escuchar esto ha sido muy inclusivo para nosotros ha sido una gran oportunidad que antes no se daba y que no existía o sea era primero el intérprete y después nosotros a partir de ahí se genera la inclusión y yo eso le reconozco mucho a Conadis y esa experiencia a veces sí parecemos esas personas por eso ahorita que veo a Ernesto como líder como persona además él es licenciado también es una gran persona y decirles que desde niños que hemos trabajado y verlo ahora que él ha estado con este desarrollo yo creo que es algo muy importante que se puede aprovechar porque de hecho él también habla luego de las comunidades indígenas sus necesidades que se tienen y bueno y que debería de crearse libros accesibles muchas gracias a todos por su atención pero un reconocimiento a Ernesto que es una gran persona y un gran líder y que siga luchando por nosotros los sordos gracias muchas gracias ahora sí se debe y también a Jesús a él porque como jefe como funcionario como amigo parece que siempre está con nosotros todos juntos jalando con la misma rueda al lado de él gracias Jesús ahora sí cedemos la palabra hola muy buenas tardes y antes que nada una disculpa por el tiempo mi comentario básicamente y pregunta posterior es a Mónica perdón Moni quisiera antes que nada reconocer ese seguimiento que le has dado al tema de la accesibilidad y con base en ese comentario y tu expertise quisiera saber o quisiera que nos comentaras tú cómo ves el tema de la accesibilidad a las TIC y a los servicios de telemubicaciones en un lapso de dos años mira yo con esfuerzos con el que está haciendo ahorita el gobierno creo que vamos a hablar de otra realidad totalmente diferente porque estamos viendo el principio del cambio apenas los lineamientos que tanto estamos hablando ni siquiera se han publicado ya hemos visto avances y todavía no se publican los lineamientos entonces yo creo que en dos años realmente con la voluntad de los actores vamos a lograr mucho y sí es súper importante la voluntad de los actores sí es muy importante que la sociedad civil que el gobierno y que todos los actores que la industria entren en conjunto al tema y vamos yo sí creo que vamos a ver cambios muy significativos ahorita estábamos hablando de la comunidad de personas con discapacidad auditiva estuvimos en en el américa accesible en colombia en noviembre y es un poco el ejemplo que logra las tecnologías de la información a través de skype el gobierno colombiano creó un centro de relevo un centro de relevo que es un centro enorme donde hay intérpretes 24 horas en lenguaje de señas entonces el usuario a través de una videoconferencia que es por skype puede en todo momento conectarse con su centro de relevo y poder comunicar al exterior entonces en ese sentido es interesante porque ya no necesitas buscar tu intérprete que te acompañe a todos lados sino que lo único que necesitas es un precio accesible de datos para poder entrar a skype una conexión de internet también obviamente eso es importante pero ya con un teléfono inteligente que tenga conexión a skype yo me puedo conectar a través de mi centro de relevo y poder comunicar al exterior yo creo que ese tipo de proyectos que no son si son caros porque se tiene que pagar a este centro de relevo y se tiene que pagar que haya intérpretes 24 horas pero soluciona muchos problemas sobre todo escasez de intérpretes porque están todos en un mismo lugar y no tienen que estar acompañando a todo mundo sino que a través de una videoconferencia se puede dar esta interpretación entonces yo creo que con este tipo de ejemplos y yo creo que con lo que hemos estado viendo vamos a lograr muchísimos cambios y lo que estamos viendo ahorita es el principio de unas nuevas telecomunicaciones incluyentes en México porque si no se ha ni publicado la ley y ve ya están aquí los expertos ya está aquí 3GICT ya hay cambios ya hay portales accesibles y todavía ni siquiera se publica la ley entonces ojalá y que con el esfuerzo de comunicación y cuando ya sea un hecho veamos muchos cambios también en Estados Unidos y en España donde se han habido muchos avances en el tema de accesibilidad el año pasado en abril de este año la comunidad de personas con discapacidad auditiva demandó a Harvard y MIT y todos porque sus contenidos multimedia no eran accesibles y obviamente los pusieron en un súper aprieto porque cómo puede ser Harvard y MIT y no tener contenidos entonces ese tipo de acciones van a ser las que hagan un cambio entonces yo soy más de la idea de educar y comunicar en vez del régimen del terror pero pues ya están en su derecho ahí está el derecho humano ya están en su derecho de exigir y de demandar que todos estos servicios sean accesibles entonces con la participación de todos yo estoy segura que en dos años ojalá y tengamos un evento como este donde seamos ejemplo de todo lo que se ha logrado estoy convencida bueno pues muchísimas gracias con esta participación cerramos el panel muchas gracias Armida muchas gracias Ernesto Mónica muchas gracias Adriana muchas gracias Ricardo muchas gracias a todos ustedes y pasamos a la entrega de reconocimiento según me indica agradecemos a María Estela Medina Costa Armida Sánchez Ernesto Escobedo Mónica Duem y Adriana Labardini por su participación también a Ricardo Ortiz se procede a la entrega de reconocimientos por el doctor Hernández Maya y el maestro Jesús Toledano muchas gracias muchas gracias bueno pues me cede la palabra el maestro Toledano cosa que agradezco mucho vamos a hacer la entrega de los reconocimientos pero yo quisiera al igual que en los otros cierres que hemos tenido si tú me lo permites Jesús si me lo permiten rápidamente es un evento para nosotros muy 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 importante quiero decirles que es el inicio de algo grande las cosas grandes así empiezan creo que el mensaje que ayer decíamos y que es de verdad lo que queremos transmitir es que hay unión entre un instituto y que hay que aclararlo con independencia de que somos autónomos con independencia de que no nos afectan los cambios transeccionales pues estamos sumados a este esfuerzo Conadis ha sido un gran aliado Conapred también lo ha sido y en la mañana vino su nueva titular y estamos refrendando estos esfuerzos vienen instituciones nuevas sumándose a esto el INAI y el mensaje que de alguna manera yo quisiera dejar en esta última intervención es que de este lado estamos mostrando esa unión esa organización estamos mostrando acuerdos porque déjenme decirles que el tema por ejemplo del estándar pues cuando lo empezamos a hablar no era del dominio público y W3C y si será el estándar y no será el estándar y al final nos da mucho gusto hoy tuvimos la presencia de Víctor que viene de Estrategia Digital y el lineamiento que va a sacar Estrategia Digital para toda la Administración Pública Federal es el de este estándar el de W3C esas cuestiones que parecen tan sencillas esos acuerdos que parecen tan sencillos realmente no lo son para eso hemos tenido el acompañamiento de expertos internacionales James desde hace ya algún tiempo ha venido comentando la importancia de estarse ciñendo este tipo de estándares entonces el esfuerzo se está dando de este lado de la mesa no basta necesitamos el apoyo de las asociaciones indudablemente el apoyo de la industria es vital en esto y pues sin más muchas gracias y entregamos los reconocimientos Jesús si me haces favor yo lo el reconocimiento para Ricardo del Inkenium muchas gracias la comisionada Adriana Labardini del IFT Mónica Dúen de Here Colors Ernesto Escobedo ya tenía Ernesto reconocimiento bueno falta el reconocimiento de Ernesto Armida me parece que ya le habíamos dado su reconocimiento en la sesión previa pero otra vez le damos un aplauso por favor a Armida y a Microsoft y a Estela a Estela Medina también ya le habíamos dado su reconocimiento en el panel pasado pero también le damos un fuerte aplauso por favor gracias a todos ustedes y tengo entendido que pasamos a las conclusiones que amablemente nos va a dar la comisionada Labardini y James de G3IC Team gracias así es les pedimos que no abandonen la sala denos un par de minutos para que procedamos a las conclusiones de este foro efectivamente por parte de James Thorsten y la comisionada del IFT Adriana Labardini Insunza y la comisionada